Esta semana que pasó, o la semana anterior en realidad, de cuando ustedes estén viendo este video Llegamos a 5.000 suscriptores en el canal de YouTube y a 20.000 miembros en el grupo de Facebook Gracias, gracias a todos por darme su apoyo, por seguir, por cuidar el grupo De que no haya gente que se burle, la gente que apoya, la gente que da consejos cuando puede A pesar de que sepa poco, que sepa mucho Yo siempre les he dicho que trato en lo posible de estar ahí siempre De subir cosas y de moderar los comentarios y de moderar el grupo Y tratar de estar atento constantemente para que no sucedan cosas Pero en realidad, ustedes son los que realmente son dueños del grupo Y gran parte de los consejos que se dan en el grupo vienen de ustedes O sea, yo publico los videos y hago la estructura del curso y estoy ahora subiendo los posts al blog Para ayudarlos un poco más Pero en realidad el grupo y el canal son ustedes, todos, todas Y gracias, gracias de verdad por confiar, por apoyarme, por comentar mis fotos también Y comentar las fotos de la gente y por subir sus propias fotografías y por mostrar los avances que ustedes mismos hacen Y que ustedes mismos logran y de compartir cosas que encuentran en otro lado Yo también siempre les he dicho que este canal no es ni el único ni el mejor que hay en internet Y el blog tampoco no es ni el único ni el mejor que hay en internet Y hay mucha información allá afuera Así que muchas gracias también a toda la gente que se da el trabajo de buscar y de encontrar Y de no dejarse esa información para sí Sino que publicarla también en el grupo para que todos puedan verla Y todos puedan aprender y todos finalmente podamos aprender entre todos Así que de verdad, de verdad, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias Estoy tremendamente abrumado por todo lo que hemos conseguido estos últimos meses Así que nuevamente vamos a hacer regalos Les voy a regalar clases de fotografía gratuita personalizadas Para la gente que se las gane y vamos a hacer distintas modalidades de concurso Vamos a hacer un concurso fotográfico, vamos a hacer otra cosa por acá en YouTube Así que vean abajo, les voy a dejar toda la información para que la lean con tranquilidad Para que vean cuáles son las reglas y qué es bien lo que va a incluir la clase que les voy a regalar Cómo se la pueden ganar, las distintas formas pueden participar en todo a la vez Si quieren no hay ningún problema Y la gracia y el objetivo es que podamos a la vez difundir el grupo Y difundir el trabajo de todos Y que justamente ustedes puedan aprender muchísimo más Así que, gracias otra vez Vean la información abajo Y lean todo Y si tienen preguntas, háganles en los comentarios Yo se las voy a responder como siempre Y eso, o sea Gracias Nos vemos en el próximo capítulo